Hola, bienvenido a un nuevo video de mi canal. Y bueno, para hoy les tengo... Primero me estreno con este efectico, como pueden ver aparezco a un ladito de la pantalla. Aún se ve un poquito verde, pero bueno, no importa, quise traérselos así y aplicarlo para este video. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas en Cliqueame para saber cuánto podemos generar al final del mes. Entonces, espero que les guste este nuevo video y, no siendo más, arranquemos. Muy bien, entonces vamos a dividir este video en dos partes. Primero vamos a sumar las recompensas que recibimos por nuestras propias actividades. ¿Listo? Como por ejemplo los 5 Cliques y los microanuncios. Y la segunda parte vamos a dividir las recompensas que recibimos por los exorreferidos. Es decir, los Cliques de los exorreferidos y las recompensas que recibimos por su compra o la recompra mensual. Entonces, empecemos con los 5 Cliques diarios. Bueno, para ver entonces cuánto recibimos por nuestros 5 Cliques, vamos a ir en la parte de arriba, en donde se encuentra el botoncito que dice Mis Tareas. Después de darle en donde dice Mis Tareas, le damos clic donde dice Ver Anuncios. Le damos clic allí y nos va a aparecer lo siguiente. Miren, aquí nos aparece esta parte, este cuadro. Van a darse cuenta que aparecen dos cuadros rojos. Uno que dice Tarea, Cliquear 5 Anuncios al Día. Y al lado derecho aparece uno que dice Has Cliqueado 5 Anuncios hoy. Y eso quiere decir que yo ya vi mis 5 anuncios. Pero bueno, lo importante es saber a cómo nos pagan los 5 anuncios. Más abajito vamos a ver que nos aparece, abajo del botoncito, abajo del anuncio nos aparece un botoncito que dice 134 pesos. O sea que estos 5 anuncios nos los pagan a 134 pesos. Entonces es fácil, multiplicamos 5 anuncios por 134, eso nos da en el día una ganancia de 670 pesos. Ahora esos 670 los multiplicamos por 30 días y vamos a obtener una ganancia de 20.100 al final del mes. Entonces estos 20.100 los vamos a colocar por aquí a un lado y seguimos sumando. Bueno, listo. Ahora vamos a ver cuánto ganamos con los micro anuncios. Para esto nos vamos a ir aquí arriba al menú donde está mi fotito, le damos clic, luego le damos clic donde dice Micro Anuncios. Como ven nos aparece una pantalla muy similar a la anterior, solo que pues aquí nos está diciendo que Tarea, Cliquear 167 Micro Anuncios al Día. Y como ven acá dice que Has Cliqueado 166 Micro Anuncios hoy. Eso quiere decir que me falta uno. Ese lo dejé pues para explicarles a ustedes porque pues ya saben que en esa empresa ganamos, pues yo ya les he dicho que aquí ganamos por ver publicidad o por ver anuncios y por invitar a otros. Pero pues también no les he mostrado cómo se ve la publicidad. Entonces por eso dejé un anuncio para ver, para mostrarles a ustedes. Entonces voy a mostrarles y voy a enseñarles lo fácil que es ver la publicidad. Bien, entonces el anuncio que vamos a ver es este que está aquí, el que dice Tratamientos Capilares Brasileros. ¿Cómo lo vemos? Muy fácil. Le damos clic en la parte central y se nos va a abrir una pestaña aparte. Después de que se nos abre una pestaña aparte vamos a darnos cuenta que aparece arriba una barrita que se nos va a ir llenando. Cuando son los cinco anuncios que les expliqué al principio, esa barrita se demora exactamente un minuto en llenarse. Mientras que aquí, pues como son tantos micro anuncios, eso demora creo que entre 10 segundos o 7 segundos. Es muy rápido. Van a darse cuenta de lo rápido que se llena. Después de que se llene esa barrita nos van a aparecer unos cuadritos con unas caritas de monedas o billetes. Y lo que tenemos que hacer es muy fácil. Tenemos que seleccionar la imagen que está invertida. Como ven, la que está invertida es esta que aparece como un señor de cabeza. Le damos clic y ya está. Ya hemos ganado 50 pesos. Como ven es súper fácil. Lo siguiente es cerrar la pestaña y así hemos acreditado nuestra recompensa. Así vimos el anuncio. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos sumando. Ya sabemos que vamos a poder ver, en mi caso, estoy viendo 167 micro anuncios diarios. Multipliquémoslos por 50 pesos, que es a lo que nos pagan. Eso nos va a dar un total de 8,350 pesos. Ahora multipliquémoslo por 30 días. Nos va a dar un valor de 250,500 pesos al mes. Esos 250,500 pesos al mes vamos a sumárselo al saldo anterior y nos va a dar un total de 270,600 pesos. Bien, entonces ahora vamos a sumar las recompensas que tenemos por nuestros referidos. Entonces, la primera recompensa que vamos a sumar es la que obtenemos por sus 5 clics diarios. Sí, cuando nuestros referidos ven sus 5 clics diarios, cada clic que ellos hacen nos lo pagan. Cada anuncio que ellos vean nos lo pagan. ¿A cómo nos lo pagan? A mí me están pagando el clic de mis referidos a 160 pesos. Bueno, entonces sería, vamos a sumar. Serían 5 clics diarios de mis referidos por 160 pesos. Eso quiere decir que al día, un solo referido me va a dar 800 pesos. Ahora, 800 pesos por 24 referidos, que son los que tengo, me va a dar un total de 19,200 pesos. 19,200 pesos por 30 días para saber el valor del mes. Eso quiere decir que mis referidos con sus clics me dan 576,000 pesos al mes. ¿Listo? Entonces, estos 576,000 pesos los vamos a sumar. Y nos da un total de 846,600 pesos. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, llegamos a la última recompensa, que es la que obtenemos cuando nuestros referidos compran el paquete de 20,000 pesos. Ya sea que compren el paquete de su bolsillo. Ya saben que esa es una compra única que hacemos. O que hagan la compra por sus recompensas, ¿ya? Con las recompensas que ellos tienen. Entonces, cuando ellos hacen esa activación mensual, vamos a obtener una ganancia de 10,000 pesos. O sea que como tengo 24 referidos en ese momento, voy a tener una ganancia de 224,000 pesos. ¿Listo? Pero pasa algo. Yo tengo, en ese momento estoy en la categoría de líder una estrella. Quiere decir que tengo a un referido que ya está en la categoría de líder. Por lo tanto, ese referido ya no me va a generar los 10,000 pesos con su recompra. Entonces, menos 10,000 pesos. Eso quiere decir que me va a dar 230,000 pesos al mes por las reactivaciones. Ahora, importante, ese referido me genera es, por su recompra me genera son 100,000 pesos. O sea que ahora devuelvo y le sumo 100,000 pesos. Eso me da un total de 330,000 pesos mensuales. ¿Listo? Por la activación mensual de cada uno de mis referidos. Ahora, esos 330,000 pesos mensuales se los vamos a sumar a la cuenta. Y eso nos va a dar un total de 1,176,600 pesos. Nada mal, ¿verdad? Para hacer un negocio que se hace en tiempo libre o desde tu caso. Nada mal. Me parece una buena recompensa. Bueno, espero que les haya servido las cuentas que hicimos hoy. Ya con esto me despido. Espero que compartan este video. Dale me gusta. Y más importante, si tú también quieres estar recibiendo estas mismas ganancias. Entonces, pregúntame cómo. Abajo están mis datos. Me vas a poder contactar. Y te voy a enseñar cómo hago yo para generar estos ingresos. Viendo publicidad e invitando a otros. Entonces, chau, chau.